Lo que pasa en Acacias está en Visión Noticias FM. Este recorrido, ¿por qué sector es? Es la calle 12, Hernán. Es que nos movimos por toda la ciudad, Hernán. Hicimos un trabajo muy fuerte. La calle 12, el separador. Oye, pero bonito, ¿no? Aprovechar que al menos porque viene la cabalgata, pues se hiciera algo tan sencillo. Yo puedo enviar en cierta forma la cultura, sí señor. Ahí están las imágenes en la plaza de mercado. Estos son operarios de la ESPA también. Ellos ahí, pues, haciendo esa labor, ¿no? Pero digo yo que la ESPA, comerciantes, en fin. Pero yo estoy convencido que si a esto le metemos pueblo, le metemos ciudad, le metemos ciudadanía, le metemos comunidad, la gente lo va a ver con muy buenos ojos y va a participar. Le metemos colegios, le metemos educación, cultura. Y no va a ser solamente... Porque es que eso se acostumbró que era en campaña. Que no va a ser solamente, ¿qué? En campaña, Hernán. Por ejemplo, en campaña los candidatos. Por ejemplo, el profesor Eduardo fue y pintó por allá unos parquecitos con sus equipos. Los otros candidatos también pusieron a algunos operarios a pintar parques. En fin, por tiempos también. Ahí ya se ve como... Pero a propósito, hay una organización de personas vinculadas a la administración, algunos intelectuales. Hay unas reuniones que están haciendo por sectores y por gremios para la celebración del cumpleaños de Acacias. Vale la pena como que entrevistáramos a una persona que la dejaron como coordinadora general, pues para ver qué viene para el cumpleaños de Acacias. Ojalá sea cosas así como el cambio incluso de la cultura ciudadana. Importante. Eso es empezar a cambiar respecto a las cosas importantes de la ciudad. Que el comerciante vea que el frente de su negocio es necesario mantenerlo bonito porque es la casa suya y donde más tiempo permanece.